Y estamos de vuelta acá con una semana más de noticias de Bitcoin y tenemos a Miss Bitcoin, quien es muy conocida en Japón. El nombre de ella es Mai Fujimoto. Ella es muy conocida acá en la comunidad de Bitcoin de Japón. Tal vez no es tan conocida fuera de Japón, pero eso va a cambiar. Vamos a conocer un poco más de ella y por favor cuéntanos acerca de ti. Ok, bueno, nosotros nos conocimos en el 2011. Me enseñaste acerca de Bitcoin. Yo creé una plataforma y con las transacciones de Bitcoin, pues es muy barato hacer transacciones y esto nos ayuda para los niños con los que trabajamos, ya que Fiat es bastante costoso hacer transacciones con ellas. Es fascinante y es por esto que estoy interesada en Bitcoin. En estos seis años yo he estado bastante emocionada al respecto porque Bitcoin ha crecido bastante rápido. Ahora mucha gente sabe de Bitcoin y estoy feliz, muy feliz con esta situación. Para mucha gente que no conoce y no sabe, cuando yo conocí a Mai, ella no podía hablar nada de inglés. Obviamente ella todavía tiene un poco de acento, pero el inglés de ella es fantástico. Comparado con la primera vez que nos conocimos, escasamente podía decir tres palabras, pero ahora tiene conversaciones en inglés. Así que acá estamos, seis o siete años después de que nos conocimos. Aquí estamos y yo tengo una lista completa de las noticias de las cuales vamos a hablar. Y cuando yo le hablo acerca de Bitcoin, pues obviamente me refiero a Bitcoin Cash porque es la que se comporta como Bitcoin originalmente cuando nos conocimos en el 2011. Bitcoin Cash va a tener un upgrade, va a tener una actualización el 15 de mayo y va a permitir más de 100 transacciones por segundo. Así que es fascinante. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué es la actualización? ¿Qué va a suceder para 32 megabytes de la red de Bitcoin Cash? Claro que sí, para mí es muy importante poder enviar transacciones que sean rápidas, que sean baratas y esto es muy importante para mí. Yo conozco también que Bitcoin Core ha intentado hacer un desarrollo para esa cadena y está intentando hacerlo un poco mejor. Creo que para mí Bitcoin Cash es mucho más importante en este momento. ¿Por qué no nos cuentas acerca de cuál es tu sitio web para que la gente te haga donaciones? Sí, claro que sí. Mi sitio web es kizuna.word, k-i-z-u-n-a.w-o-r-l-d y esto significa que la gente está conectada una a otra y es la manera que nosotros promovemos nuestro sitio web. ¿Has pensado en realizar transacciones con la red Relámpago, la Lightning Network en transacciones de Bitcoin? Sí, claro que sí. Yo le dije a la persona que yo trabajo, que está a cargo de esto, para que me ayudara y dijo que lo implementáramos, lo intentamos hacer y el abrir canales y el cerrar canales es un poco complicado. El enviar transacciones, muchas transacciones, recibir y enviar, pues nos sale bastante costoso. ¿Y tú qué piensas acerca de eso? No, pues creo que en este momento es bastante difícil para nosotros poderlo implementar y para poderlo trabajarlo. Sí, claro que sí. Yo te entiendo completamente acerca de lo que dices. Otra de las cosas que yo tengo acá es Mike Herr. Mike es una persona que estuvo inicialmente con Satoshi Nakamoto intercambiando correos. Es una persona bastante conocida en el ecosistema de Bitcoin. Él tiene un ensayo al cual ha escrito que se llama Crash Landing o golpeando, accidentado en la manera de llegar a la tierra cuando aterrizas. Y en este ensayo, pues yo les recomiendo a todos que lo lean. Es una manera en la cual él hablaba acerca de los bloques y el conflicto o la problemática que traía que los bloques de Bitcoin estuvieran completamente llenos de transacciones. Esto fue un ensayo que él escribió hace más o menos tres años y él estaba bastante correcto. Estaba en lo correcto acerca de todo lo que escribió y los problemas en las transacciones y los costos que llegaban a ver si todo esto ocurría con que los bloques se llenaran completamente. Antes de esto, de que él se llenara y se uniera a Bitcoin completamente, pues él trabajaba para Google, la empresa multinacional Google, y él trabajaba como planeador de capacidad. Y pues este es un rol bastante importante que se tiene. Es una persona muy calificada para poder hacer y para poder decir todo esto que dice en el ensayo que él tiene. ¿Has escuchado acerca de él? Él es una persona muy famosa y muy conocida y es una persona que te puede ayudar si tú lees el ensayo para que practiques tu inglés. ¿Qué has escuchado acerca de él? Sí, creo que él estuvo acá hace un par de meses en Japón y sí, creo que le he escuchado de él porque es una persona famosa en el ecosistema. Hay una aplicación que se llama G-Call App, es una aplicación G-I-I-C-A-L en las cuales ha habido millones de descargas, más de 10 millones en Android y más de 33 millones de usuarios han descargado la aplicación a nivel mundial y están utilizando Bitcoin Cash como plataforma para permitirle a la gente utilizar Bitcoin Cash. Y también si lo comparamos con nuestra billetera de Bitcoin Cash solamente han habido solamente 2 millones de descargas. Es importante saber cómo esto ha funcionado en Bitcoin Cash puesto que si intentaran hacerlo con Bitcoin Core pues es algo que no funciona, no funcionaría. ¿Tú qué piensas al respecto acerca de una plataforma que tenga más de 32 millones de descargas? Bueno, realmente no entiendo muy bien la pregunta en inglés, ¿me podrías preguntar por favor en japonés? Claro que sí, Roger Verde es una persona que habla con fluidez el japonés y en este momento él le pregunta ¿qué piensas tú acerca de esta aplicación G-Call que utiliza Bitcoin Cash como billetera y que más de 33 millones de personas la han descargado y que más de 33 millones de personas la han descargado? Ah sí, creo que es algo fantástico, es algo muy bueno. Bueno y esto ahora me trae a la próxima plataforma que es Memo.cash, es una red social que compite con Twitter y hay otra que también se llama Blog Express. ¿Tú qué opinas acerca de esto y de la censura que ocurre en todas las aplicaciones? Yo no sabía acerca de todas estas cosas que ocurren en el mundo, no estaba al tanto de esto. ¿Sabías tú de que Bitcoin Cash ha subido en comparación con Bitcoin Core, Bitcoin Cash ha subido muchísimo más? Ah no, no estaba al tanto de eso. ¿Y por qué crees que sucede? No, pues esto sucede porque la gente ha optado más Bitcoin Cash, también porque la gente es más optimista con Bitcoin Cash y permite muchas más cosas. Hay otra cosa que tengo acá acerca de la censura de R Slash Bitcoin. R Slash Bitcoin es una plataforma que tiene mucha censura y hay gente que ha mostrado con pantallazos cómo ha sucedido la censura en todas estas plataformas, especialmente en Reddit, R Bitcoin. ¿Tú qué piensas acerca de la censura que ocurre en estos sitios web y en estas plataformas? Bueno, yo lo que sé es realmente muy poco. Lo he escuchado de ti y no tengo muchísimo conocimiento a fondo acerca de estas cosas que suceden. Así que, bueno, ¿qué piensas tú acerca de la censura en el ecosistema de Bitcoin? No, yo no creo que eso sea muy bueno. Bueno, esto es una cosa que yo sé que sucedió fue que soportadores, apoyadores de Bitcoin fueron a una reunión de Bitcoin Cash, una meetup, y recibieron stickers y recibieron camisetas y después ellos hicieron algo maluco con ellas. Cuando llegaron a la casa, la quemaron. Sí, yo lo que escuché fue que hubo una reunión de Bitcoin Cash y se la llevaron bien. No, pues esto creo que es algo muy maluco, no apoyo eso y no sé cómo esto puede suceder en la comunidad. Entonces creo que es algo muy triste de que suceda. En la noche, los cambios de Bitcoin Cash y Catks, le hagan porque las escuelas de Bitcoin Cash y Headouts a la QS, y eso es algo que les llevaron a la mañana. Entonces les vinieron de la noche con las shirtes y las escuelas que recibieron atciones que la gente estaba recogiendo a Bitcoin Cash. y lo conocen lo que les llegaron a alguien? Sí, lo has que decirte. Entonces lo he sorprendedo con la gente que le hagan a la compañía de Bitcoin Cash y el elegimiento de Bitcoin Core. ¿No lo diagnostico? Pero también lo que sucedió es que los apoyantes de Bigtime 4 vinieron a un Bigtime Casting Rep y recibieron colores y stickers de Bigtime Casting Rep y vinieron a casa y los litieron en fuego y tomaron un video de quemar los colores y stickers de Bigtime Casting Rep ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo no me gusta el video Y ellos hicieron un video de cuando las camisetas y los stickers estaban filmando No, eso es bastante triste Creo que, bueno, nosotros te daremos a ti unos regalos Te daremos unos stickers y te daremos también una camiseta que creo que se verá muy bien si te la pones antes de que terminemos la entrevista No, muchas gracias Creo que no necesito muchísimos más stickers Creo que así está bien Por favor, pásame una caja de stickers Y tenemos acá la camiseta Mira, acá están todos los stickers Es como de grande, como un ladrillo de Bitcoin.com Y esto lo puedes tener y te lo puedes llevar Acá está la camiseta Por favor, pruébatela Y mira, para ver cómo te queda Mira, bueno, puedes girar, por favor Puedes voltearte Mira, para saber lo que dice en la parte de atrás ¿Qué dice en la parte de atrás? Dice Bitcoin.com ¿Te gusta este sitio web? Sí, sí, lo visitas frecuentemente Sí, sí, lo visito algunas veces No sé si creerte Vamos a tener una versión en japonés muy pronto Bueno, también quiero contarte Que nuestro patrocinio para una de las peleadoras May Yamaguchi Ella, pues está patrocinada por nosotros Y nosotros le hemos dado Bitcoin Cash Y la tuvimos acá ¿Te gustan las artes marciales mixtas? ¿Ves algo de ello? ¿Sabes algo al respecto? Ella va a pelear en Singapur esta semana El 18 Y bueno, es bastante interesante Yo creo que ella te podría enseñar algunos trucos Algunos movimientos cuando ella regrese al viaje de Singapur Así que creo que esto ha sido todo por el día de hoy ¿Tú tienes algo que nos quieras decir? ¿Hay algo que quieras comentar acerca de lo que es Las noticias de Bitcoin, Bitcoin Cash alrededor del mundo? ¿O de lo que esté pasando en Japón? Ah, sí, bueno, quiero contarte que yo fui a Israel la semana pasada Y conocí a Ken Shido Y bueno, en una reunión de estas Mira, pues fue muy bueno cuando él preguntaba acerca de Bitcoin Cash en Israel Y me preguntaba acerca de ello que pensaba Fue un evento bastante interesante Inclusive me compartió también la presentación Así que lo disfruté bastante Sí, bueno, yo también fui y lo conocí a él en el 2011 Cuando teníamos las reuniones en el 2011 Ken Shido, él venía cada semana Religiosamente y nos acompañaba Inclusive me llamaba Porque Bitcoin Cash es la Bitcoin que puede tener transacciones rápidas Confiables y a bajo costo ¿Tienes alguna otra cosa que nos quieras comentar? De lo que quieras hablar Bueno, pues quiero decirte que yo tengo un sitio web El que mencioné anteriormente Y este es el sitio El cual estaba hablando Estaba hablando anteriormente Y acá es donde pueden ver Está en japonés Y bueno, acá es donde pueden hacer las donaciones Esta es la dirección de Bitcoin Cash A la cual lo pueden hacer Ah, veo que la dirección está La dirección vieja La dirección antigua de Bitcoin Cash Así que deberías actualizarla A la nueva dirección de Bitcoin Cash Address Porque de esa manera Pues te pueden enviar Bitcoin Cash sin problemas Ah, sí, creo que esto es con el exchange Con la casa de cambio La que la tiene hecha Ah, bueno, deberías hablar con ellos Y decirles que te actualicen la dirección Al nuevo tipo de direcciones de Bitcoin Cash Así que, bueno, este es nuestro sitio web Mira, acá podemos ver a los niños Los cuales Kizuna ayuda con los programas de educación Para que, por favor, pues donen Es una parte importante En la cual yo estoy feliz de contribuir Y si ustedes donan Pues yo estaré muy feliz Porque podemos ayudar En este sitio, pues en este momento Es solamente japonés Idioma japonés Pero es muy fácil encontrar la dirección De Bitcoin Cash Para hacer sus donaciones Creo que eso es todo por el día de hoy Si les gustan nuestras noticias Nuestras actualizaciones Así que suscríbete Comenta Compártelo en las redes sociales Suscríbete Por favor Esto ayuda para que Nuestro canal crezca Para que Youtube Póngalo Lo ponga en las Búsquedas Más frecuentes Y que la gente Lo pueda ver Por favor Suscríbete Con Con tus amigos Y compártelo A tus amigos y familiares Así que gracias a todos Chao Suscríbete Y share A social media A video And stay tuned For our next video And tell your friends Thank you all Thank you Bye bye